Vamos a presentar a Guille Guille Altura como de 1'70 1'78 Guapo Poderoso Cineasta Bailarín profesional Columnista Conductor Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Teatrista Practicante de producción Asistente de producción Producción próximamente Maestro Hace lagartijas con una sola mano Centrada Una sola mano, miren Oh, en cuatro Ah, no No, no, no Esas son sentadillas, lagartijas Ah, lagartijas Con una sola mano Con una sola mano la voy a terminar debiendo Bueno, con las dos, con las dos Hace lagartijas A ver Hace lagartijas Gusanito El paso de baile El gusanito No, ese no El gusanito No, ese no Las sentadillas, Guille Las sentadillas A ver, sentadillas Claro que sí Abdominales Abdominales, Guille